vamos ahora con una tortilla guisada esto se solía hacer cuando te sobraba la tortilla del día anterior pero ahora se hace un guiso con zanahoria cebolla y pimiento rojo troceado unos dientes de ajo y se pone a sofreír en una olla grande cuando está tierno se hace un espacio en el centro y se añade una cucharada de pimentón dulce se tuesta en la base y después se mezcla todo añadimos 4 tomates pelados y troceados añade el agua algo más de medio litro un par de hojas de laurel y dejamos que se haga el guiso salpimentando al gusto durante unos 20 minutos por otro lado sofreímos unas espinacas añadimos las alubias cocidas y lo mezclamos todo con el huevo batido hacemos la tortilla vuelta y vuelta porque ya cuajarán el guiso y antes de acabar hacemos una picada de ajo y perejil la añadimos incorporamos la tortilla dejamos un par de minutos y esto ya está listo para servir es una buena idea animaos a probar o ya está listo paraasto a